malo que es buenos días este traje india que se va a aprender maya con usted usted va a ser mi maestro malo que malo que cos cosimba coximba vamos a pasear vamos a pasear coximba 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 voy a aprender 11 palabras al día camisa más anáxica ya acá acá bien vi simba simba es casi que es ir a pasear en el monte de traducirlo en más si no pensamos que te robaron no 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 se me perdió el dinero ya lo hallé ya lo hallé andaba un poco tomado y no 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 sabía dónde puse mi dinero la gente de yucatán entonces es buena gente más y más y más y más y más la ocurla jlais le con yo pensamos que les robaron alguien no 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 vimos allá nadie verá estar viendo verá coxile estas grabando de la coche le le cojones y entonces malo clima coche de aquí es yo pico como se desgracias cosas de gracias este bueno es bueno gracias bueno no en maya es este dios malo y es botec malo dios botec 10 hoy humed botec es bueno para le pusieron dios después antes usaban 10 10 10 botec esa es la original y después la gente dijo dios boki si dios boki gracias dios boki amigo dios boki malocina no le hace no se cegrava to se cegrava ya no se cegrava no está viviendo muy duro oh wow tienes esta desde antonio aguilar oh wow oh wow oh wow oh wow Enfile de los ants. Y mantiene los snakes y scorpiones. Just look at my backyard. It's full of snakes. We've got the coral snake. With orange rings. Very poisonous. Four-nosed snake. It's really a viper. And a rattlesnake. Scorpions. y quién sabe qué más, cien pies, centipedes, y mi mejor bet es, que protegeré mi área. Saludos. Saludos. Very hot day, taking a shower, and enjoying Yucatan, this is my backyard.